Aseguran que el equipo de gobierno tira por tierra todas las mociones que tienen que ver con mejoras en zonas de la ciudad que llevan al salón de plenos. Y solo por el mero hecho de que sean ellos quienes las proponen, recalcan el cinismo, ya que en pleno anteriores rechazaron la propuesta socialista de un plan de choque de limpieza, desbrozo y fumigación en barrios de la ciudad. Y solo tres días después anunciaron la puesta en marcha del plan de choque solicitado, que está suscitando algunas críticas en barrios de la zona sur. En su moción del Grupo Municipal Socialista se reclaman distintas actuaciones en el rinconcillo Acebuchal y La Sorrilla, en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, una zona en la que no se desbroza ni se limpia desde noviembre del año 2014, cuando los socialistas también llevaron al salón de plenos una moción similar.